¿Qué tal cuando encuentran ese vestido que tanto soñaron, desearon, fantasearon? Bueno, es que quieren que dure para siempre. Porque armar un closet perfecto definitivamente implica mucho tiempo, esfuerzo y dinero. Por eso, chicas, es importante aprender a cuidar nuestra ropa para que esta dure más tiempo y ustedes luzcan espectaculares. Aquí les voy a pasar unos tips para que pasen menos tiempo lavando y a la vez cuiden su ropa. Oigan, chicas, ¿y qué tal nuestros vestidos consentidos para ocasiones especiales? Generalmente tienen alguna aplicación o algo que los hace súper delicados. Por eso les quiero recordar que no se pueden lavar con otra ropa. Porque o se daña a este o con las aplicaciones dañan a las otras prendas. Pocas veces hablamos de los cuidados necesarios para nuestra ropa de playa. Y es que, chicas, es fundamental que tanto ustedes como su ropa luzcan espectaculares en las vacaciones. Así que, el paso fundamental para el cuidado de un bikini es lavarlo con agua fría inmediatamente después de que lo hayas utilizado. No importa si nadaste o solamente te hayas asoleado. A la hora de lavar les voy a recomendar una bolsa de lavado. Si no tienen una como esta, no se preocupen, una funda de almohada también lo puede solucionar. Meten el bikini en esta bolsita o en la funda de la almohada para minimizar el riesgo de que la tela se rompa, se estire, se rasgue o incluso el bikini se enrede con la lavadora u otras prendas. Así que recuerden, el bikini se lava en ciclo delicado y con agua fría. La etiqueta en el cuello o a un lado de la blusa, chicas, no está de decoración ni tampoco tiene la mala intención de andarte picoteando. Estas etiquetas te van a dar las instrucciones de lavado especiales para cada prenda. Por ejemplo, si tienes una imagen como esta, quiere decir que la lavas a mano. Si en cambio tiene una imagen como esta, querrá decir que la puedes lavar a mano o en la lavadora. ¿Pero qué pasa cuando tienes una imagen así? Un puntito quiere decir que lo lavas en frío, dos puntitos tibio y tres puntitos en caliente. Ahora, debajo de la cubeta, si no tiene una rayita, quiere decir que el ciclo es normal. Pero chicas, abusadas cuando tenga dos rayitas. Eso quiere decir que el ciclo debe ser delicado. Ahora, por último, si tienen un símbolo así, ¡ojo! No cloro. Les había prometido tips para ahorrar tiempo a la hora de lavado. Y es que es clásico que de pronto se nos acumulan los jeans y las blusas de uso diario y no te quieres esperar a que termine un ciclo de lavado para entrar con el otro. ¿Qué creen lo que yo hago? Los jeans los meto a la lavadora principal y la ropa delicada aprovecho para meterla en la Twin Wash Mini. Y así, lavar dos cargas a la vez te ahorra tiempo. Otra de las cosas que yo hago cuando tengo esta ropa acumulada es separarla por colores. Por ejemplo, rojos y blancos porque no quiero nada de esos rosas extraños. Entonces, lo que hago es que los colores los pongo en la principal y los blancos en la Twin Wash Mini. Y como ven, sí puedo lavar ropa de color y blanca al mismo tiempo. ¡Listo! Con estos tips les aseguro que su ropa va a durar mucho más y ustedes se van a ver espectacular todo el tiempo. Ahora sí que lo único que les toca a ustedes es divertirse, verse y sentirse increíble con cada outfit.